Baja California Mexicali, quien realmente les saluda con mucho gusto, les da las gracias por estar con nosotros aquí en edición 24 desde las instalaciones de El Peninsular, periodismo independiente que preside el señor Raúl Medina, quien ahora le mando un saludo desde San Felipe, aquí tiene a sus esclavos, no hay ningún problema, no es cierto, me da mucho gusto que esté con la familia por allá. Y nosotros seguimos trabajando, cuidando aquí el changarro que con mucho esfuerzo ha intentado sacar adelante y sobre todo dándole la oportunidad a gente como un servidor para tener nuestros programas en la producción. Yo, otro trabajador constante y le preguntábamos el otro día cómo le fue de vacaciones y dijo, ¿vaca qué? O sea, no conozco esa palabra, entonces ya no quisimos continuar. Claro, está don Martín Gómez, siempre un historiador, un hombre muy antigente en sus conceptos y en sus estudios, esperemos que siempre esté bien como lo vemos ahora. Gracias, gracias, gracias Martín por tu siempre atención y les comento, fíjense que estuve ayer en Tecate, Baja California y tuve la oportunidad de conocer a don Ricardo. Ávila es un maestro, gente muy trabajadora, gente respetuosa, que es director del plantel de Coralep allá en Tecate. Él fue, entre otros aspectos, presidente del Partido Acción Nacional, ha sido gente muy antigente en su labor, como maestro tiene 15 años en el rudo y algunos meses al frente de Coralep de Tecate. La verdad, me sorprendió, me sorprendió de una forma extraordinaria porque me estoy dando, me di cuenta de la forma tan exquisita como tiene ese lugar. Ese lugar me da mucho gusto haberlo visto, limpio, higiénico, muy adecuado en lo que se refiere al trabajo respetuoso, pero algo más interesante. Pese a que tiene una serie de personas que no están de acuerdo en su labor, que es normal, sigue trabajando y sigue llevando a cabo una serie de actividades importantísimas. Ya hablaremos, ya hablaremos al respecto pronto, si ustedes nos lo permiten, hablaremos en torno a la situación que se vive desde el punto de vista escolar. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero? De que con mucha razón dicen que hay muchas carreras universitarias como son medicina, ingeniería, licenciaturas, pero no hay la capacidad de respuesta por parte de la sociedad para colocarlos. Pero, hay una serie de necesidades técnicas que no hay personal para cubrirlas. He ahí la diferencia, he ahí la incongruencia. Mucho profesionista, no hay trabajo, poco técnico y hay trabajo. Y hablaremos de esto más adelante. Vamos a hacer un reportaje y tocar el tema que es grave. Yo considero que sí es grave porque desgraciadamente en Baja California como en México nos abocamos más a un título que corresponde a una situación que en lo particular no lo veo congruente. Si hay trabajo, pues vamos muchachos a meterle ganas y no digamos soy médico, pero el médico que está siendo contratado por algunas farmacias que es la moda ahora para que puedan vender medicamentos por una cantidad pequeñísima, pequeñísima como remuneración. No es justo, no es adecuado para un médico que requiere de gente que trabaje en ciertos aspectos, en especialidades técnicas. Ojalá, ojalá después del reportaje que vayamos a hacer o antes del mismo, piensen ustedes muchachos, verán que hay muchas oportunidades interesantes en torno a esto. Bueno, miren, otro de los aspectos que estoy viendo es ayer leí una carta que emite nuestro buen amigo Modesto Ortega, un hombre que ha dado la pauta como político, el cual fue inmiscuido en algunas situaciones nada agradables. Entonces, él se retira de la política provisionalmente, por tanta situación que vivió, renuncia al Partido Acción Nacional, finalmente se da cuenta de lo que está sucediendo. Es enamorado por otro partido político para una situación de campañas para diputados. Es, obviamente junto con otros de sus colegas que enfrentaba en aquella época, traicionado por autoridades para que cierta persona quede como diputada. Ahora, pues él escribe, y ahí lo voy a leer porque también su servidor se ha visto inmiscuido en ese aspecto, de una empresa perivisiva por Facebook, por Internet, que de renta, porque nos renta a él y a un compañero unas instalaciones para llevar a cabo un trabajo periodístico, pero parece que por hoy hubo problemas no adecuados para ciertas personas. Además, enamoran al titular de esta empresa y hay un movimiento muy sospechoso. Debido a los múltiples mensajes, eso es lo que escribe el señor Modesto, debido a los múltiples mensajes que hemos estado recibiendo de parte de nuestros seguidores, refiriéndose y preguntando sobre el porqué no se ha visto la transmisión de los programas de porteros en movimiento que conocíamos Rafael Dorán, José Navarro, José Preciado y Modesto Ortega, y que se transmitía a través del portal Prensa de Línea, quiero comentar lo siguiente, la suspensión del programa no se debió a causas generadas por ellos. Al parecer seguro que se ha investigado y preguntado a dignos comunicadores. El propietario de esta empresa, de este portal, recibió la petición de sacarnos del aire de parte de la diputada, Victoria Bentley, porque no le gustaron nuestros comentarios. Quiero suponer, a cambio de una retribución que debe haber sido bastante buena. Si no fue así, una disculpa, pero cuando el río suena, es que hubo algo y algo fuerte. Actualmente, gracias al apoyo de algunos amigos, ya hemos conseguido el equipo necesario para iniciar por nuestra cuenta, transmisiones a través de un portal propio y en Fengo, el cual les daremos a conocer muy pronto. Nos faltaban algunos espacios, el cual empezamos a limpiar y habilitar, como siempre, los temas políticos, sociales y económicos que se van a tratar, que existen en nuestro Estado y en nuestro municipio. Seguiremos conservando, sobre todo, la actitud crítica, constructiva, pero con propuestas que sean viables, acciones interesantes, y sobre todo, la comunicación de la denuncia ciudadana, generada por la ineficiencia, ineptitud y mala actitud de los funcionarios públicos y de los partidos políticos. Estos últimos, que se encuentran alejados de quienes nos eligieron para defendernos de las aplicaciones de políticas públicas equívocas y corruptas. Como desde un principio, el apoyo de nuestros patrocinadores, así como la participación de todos ustedes, a través de sus comentarios que nos han hecho llegar a través de Facebook y de WhatsApp, han resultado muy importantes para el éxito de nuestras transmisiones. Gracias a todos y esperamos seguir con su preferencia. Agradezco a quienes se nos han manifestado en contacto con nosotros, preguntando sobre todo cuándo regresaremos a las redes sociales, y para quienes pensaron que Reporteros en Movimiento, Deporte 1, con Manuel Valenzuela, Nuestra Gente, con Mario Martínez, y Edición 24 con un servidor, habían sido eliminados, les tengo la mala noticia de que regresaremos a aquellos que son nuestros detractores. Excelente semana para todos, si salen de la ciudad, les deseamos un buen viaje y sobre todo un feliz regreso. Esto es lo que manifiesta el señor Modesto Ortega y su servidor, su servidor Fernando A. Gómez, contesta esta carta, porque también se le había visto en miscuido en esta situación. Te saludo con gusto, Modesto, y me da un placer que hayas publicado esta situación. La cual tu servidor, en mi programa que transmitió, en el portal del Peninsular Periodismo Independiente, donde estuviste asistiendo junto con Rafael Durán, así como en la página de internet, edición24míxico.com, e inclusive en 1 más 1, publiqué en mi columna, en situación, y te doy las gracias, así como a Rafael Durán, tengan a bien tomarme una vez más en consideración, y a edición24, te menciono, no, reporte24, como lo habías puesto, por lo que te garantizo seguir en el mismo tenor o más, aún, interiorizarme en más y mejores temas, donde la ciudadanía, nuestros oyentes y quienes nos miran, tengan un espacio de prensa verdadera. Y lo que sucedió en prensa en línea, fue solo una cochinada. Esto nos pone en mejor situación, y sobre todo, la diputada Blayton, pues que se puede hacer, que se puede hacer con este tipo de gente, tan malévola, tan vil, tan visceral, pero lejos, insisto, y afectarnos, nos hizo crecer como periodistas, porque sabemos que hay miedo, terror, a nuestro trabajo, al grado de acampar con ciencias, que pena, y te saludo, con mucho gusto. Les informo señores que mañana tendremos una reunión, en el lugar donde vamos a estar, vamos a tener ya el nombre de la empresa, vamos a inaugurar las instalaciones, estará con nosotros un funcionario, que nos hará el favor de cortar el listón, no lo estamos manejando nadie de gobierno, porque aunque se les invitó, no quisieron ir, claro, serían cuestionados, vamos a filmar todo este evento, y lo más probable es que para el jueves, tengamos ya los primeros reportes, tengan atención, mañana estaremos aquí, para informar de lo que vamos a hacer, en esa empresa, porque todo hace pensar que tendré, su servidor, dos noticieros, uno a las 7 de la mañana, y otro a las 5 de la tarde, como de costumbre lo teníamos, esperamos contar con su presencia, bien, vámonos a otra situación, y fíjate nada más Martín, algo que, que nos sigue, nos sigue, este, pues, afectando, y son las muertes, violentas, en Baja California, ayer, en Tijuana, se encontró, en la calle Tercera, en el mismo centro, de la ciudad, una maleta, con restos humanos, al parecer, del sexo, masculino, una persona llegó, se percató de esto, llamó a la policía, se hizo sospechosa esa maleta, la abrieron, y menuda sorpresa, susto, más bien se llevaron a ver, a una persona desmembrada, increíble, que esto, siga sucediendo, segundo, en no menos de tres horas, después de este hecho, se, reporta, que en la calle Quinta, en las cinco y diez, de Tijuana, dos personas, fueron encontradas, muertas, a balazos, se levanta, obviamente, el caso, se levanta la situación, y continúan, las investigaciones, y en tanto se llevaba esto, se hizo una balacera, en otra colonia, allá en Tijuana, y dos personas, resultaron, lesionadas, graves, las personas estas, situación, también, que lamentablemente, pues, que les pudo decir, esto, no tiene, paro, fíjense que, uno de los aspectos, que a mí, me llamó la atención, es que la policía, continúa en las mismas, lo que hace ser, lo que hace ver, una complicidad, donde no hay una investigación, firme, adecuada, y a poner un hasta aquí, no hay que ser, tan pendejos, según, nos consideran, la mafia, para saber, quiénes son los responsables, la policía, está, interiorizada, en todo, este tipo, de situaciones, hasta cuándo, señor de la rosa, hasta cuándo, señora procuradora, pondrán ustedes, un hasta aquí, a esta, situación, hasta cuándo, no se puede, no se puede, seguir viviendo, de esta forma, tan cruel, tan sucia, tan lamentable, en la que estamos viviendo, es urgente, tener ya, un hasta aquí, a esas situaciones, o vamos a vivir, todos los días, con esas circunstancias, que un día, nuestros hijos, o nosotros mismos, andamos en la calle, ser una balacera, nos lleve la pregada, hasta cuándo, es muy triste, lo que está sucediendo, pero que le vamos a hacer, fíjense que tuvimos, la oportunidad, de hablar con, Rigoberto Campos, este hombre, que está llevando, la voz cantante, sobre la situación, de la cervecería, sobre la cervecería, con Selecio Brands, aquí en Baja California, y yo quiero decirles, que no habla, en nombre nada más, de la CNC, porque es el dirigente, municipal, en Mexicali, sino habla, por parte, de todos, sus, representados, en este caso, una gran cantidad, de agricultores, gente del Valle de Mexicali, y gente de Mexicali, y gente, inclusive, de otras entidades, que se han unido, a este movimiento, y digo que, están, están luchando, contra todo, el dinero, y el poder, el dinero, obviamente, de una empresa, que ha traído, por ahí, a una, a una dama, la cual, pues no hemos tenido, todavía, la oportunidad, de conocerla, que dijo, en el viaje, de estos, este, periodistas, que fueron allá, a Coahuila, periodistas, que fueron a Coahuila, a sacar un reportaje, obviamente, pagado, en favor, en favor de la cervecería, que dijo, que, con el gobernador, el señor gobernador, esto se va a hacer, la confidencia, tiene mucha fuerza, mucho dinero, para que no se haga, es un reto, muy fuerte, que tiene, Rigoberto Campos, yo no sé, si la palabra, podría caber, en determinado momento, que diga, vamos hasta la muerte, son palabras, muy serias, muy severas, pero lo que estoy viendo, es que si no van a hacer la muerte, van a hacer las últimas consecuencias, no han dejado esto, y era para que ya, Rigoberto, u otros líderes, ya hubieran recibido una lana, porque no dudo, que les hayan coqueteado, esa es la costumbre, de empresas, como la Constellation Brand, que a huevo, quieren hacer, lo que se les da su gana, son unos vividores, del mercado, porque no nos habló a nosotros, para que le acompañáramos, a, a Pauela, porque, porque no nos habló, no le habló a otros compañeros, que aquí se quedaron, porque sabían, que no íbamos a ir, y mucho menos pagados, para decir, lo que ellos quisieran, como hicieron otros, que háganme cuenta, aquí tengo, las maderitos, aquí están los hilos, y como títeres, como títeres, los manejaron, claro está, compraron, ciertas, involuntades, así se pueden llamar, voluntades, no, pero en fin, he ahí, la situación, que prevalece, o prevaleció, en Constellation Brand, lamentable, o afortunadamente, las cosas, se siguen dando, de una forma, en la que, estos señores, estos señores, tratan, de hablar, de manifestar, lo que, lo que ellos quieran, a través, de sus, títeres, pero en fin, saben, que Rusia y China, ya, posicionan, barcos, cerca del globo, del Golfo de México, no es broma, la verdad, las naciones de Rusia y China, han posicionado, lo que ha decidido Martín, ya son avíos, y portaaviones, cerca del Golfo de México, anunciando, que temen, una mala decisión, de Donald Trump, como acción, como acción, en Corea del Norte, exigiendo, que retenen, los barcos, de la península coreana, en las últimas horas, ha subido la atención, a nivel internacional, en toda esta situación, porque, demente, este estúpido, de Donald Trump, con sus portaaviones, y sus, y sus misileros, hostigan a Corea del Norte, hoy se confirma, desde la Marina, norteamericana, que diferentes aviones militares, se encuentran, en las cercanías, del Golfo de México, por lo tanto, el, el, el titular, de Corea del Norte, este, otro estúpido demente, pues yo, que se juntaron, dos mentes, maquiavélicas, e idiotas, que están poniendo, en peligro, millones, de millones, de millones, de millones de vidas, únicamente, uno, por el poder, y el otro, por la estupidez, ojalá, ojalá, y aún, en mejores deseos, porque, sería horrible, que esto sucediera, que eso, que esto llegara, a las balas, que llegaran, a, pues que les pongo a decir, el primer bombazo, va a ser la sentencia, de muerte, de millones de personas, ojalá no se logre, ojalá, José Ángel Najera Sánchez, quien le dice, este nombre, nació el 6 de abril, de 1951, en Torreón, Coahuila, y se llamó, el pez, volador, fue un ícono, en la década de los 70, en la empresa americana, de lucha libre, en 1697, entrenó, con Marco, Tulio, Brutón Villegas, el rebelde, y su Warcloth, dos años después, de Brutón, con el personaje, de Goliath Reyes, y, pues después, en 71, cambió, al personaje, que lo haría inmortal, nada menos, falleció, el gran, Fishman, Fishman, que el día, que le quitaron la máscara, dijeron, póntela, porque estás muy peor, te ves mejor, con máscara, fue una situación, su propiedad, comenzó a crecer, y protagonizó, importantes rivalidades, pero grandes, culminando en el reventamiento, directo, ante el faraón, sangre chicana, y el cobarde, a quienes desmascaró, en el 76, al 77, teniendo como escenario, la catedral, de la lucha libre, de la edad, México, el faraón, sangre chicana, y el cobarde, grandes luchadores, y este hombre, pues se fue, un año después, Fishman, y se convirtió, al peor de cuatro caminos, donde hizo pareja, con perro aguayo, y enfrentó a las leyendas, Aníbal, René Guajardo, Solitario, Ángel Blanco, Doctor Butler, Canet, Los Villanos, Ray Mendoza, entre otros, luchadores, firman, ostentó a los campeonatos, mundiales, semicompletos, de la NWA, también en dos ocasiones, el semicompleto, de la WWF, y el mundial, semicompleto, de la UWA, también posee, pueden leer, amigos, que este hombre, tuvo intensas, intensas, enfrentamientos, en el paraíso de los deportes, y la década de los 90, convivió con la leyenda, del lácteo lagunero, el paraíso de los deportes, fue testigo, de la caída, de su máscara, color verde, y amarilla, y que simula, una mantarraya, y el 27 de agosto del 2000, en manos del tigre blanco, máscara sagrada, perdió, perdió la máscara, dejando los cordiláteros, a su verdadero del nombre, el hijo de firma, que después perdió la máscara, se tatuó, y no, no trascendió, como su padre, descansa en paz, amigo firma, se le recuerda bien, tuve la oportunidad de conocerlo, en Colima, en alguna ocasión, que fue a luchar por allá, el gran firma, un hombre, tipo porteño, más bien porteño, y, pues carismático, carismático, firme sus actitudes, e insisto, un excelente, excelente luchador, él hizo, también por ahí luchó, con, con el solitario, tuvo la oportunidad, de estar, con otras, con otras, este, con Fernando Allende, el actor, el luchador, un español, el dorado, los, también, tuvo por ahí, ciertas luces, con los gemelos, diablo, en fin, fue un hombre, que finalmente, se convirtió en un maestro, y cambiando de tema, Víctor Morán Hernández, diputado y local, del grupo parlamentario, de la comisión, de gobernación, legislación, y puntos constitucionales, de la 22 legislatura, de Baja California, destacó, que las, las demandas, de quienes se han manifestado, en torno, a varios puntos, como la instalación, de la cervecilla, con selección, de Baja California, así como otros reclamos, serán atendidos, en su oportunidad, en una forma total, hasta llegar a un acuerdo, satisfactorio, para ambas partes, donde debe tener, la concluencia, sobre todo, reiteró, que los temas, son diferentes, pero el principal, es el del agua, vital, líquido, que cuestiona, que si se debe, o no, entregar, a una empresa privada, cervecera, además de exigir, un acueducto, por parte del gobierno, situación, que trae, en controversia, a los legisladores, ya que, hay intereses, verdad, entre estos, señores diputados, sobre todo, los panistas, que con su, acostumbrada, forma, de arrastrarse, con el gobernador, pues quieren, que eso sea posible, porque si no, el gobernador, pierde su negocio, amigos, les doy las gracias, por haber estado, con nosotros, muchísimas gracias, nos vamos, posiblemente, posiblemente, si usted lo permite, y nos pueda ver, usted, porque sabemos, aquí mañana, a partir de las nueve, de la mañana, llevando a cabo, los comentarios, y algunas noticias, fresquecitas, aquí, en Baja California, y para el mundo, por lo pronto, señor Martín, Martín Gómez, les dice bendiciones, si lo vemos mañana, si Dios lo permite, sus amigos, y mis enemigos, también, gracias, buen día, y ya, y ya, y ya,